Ustedes podrán ver cómo se ha terminado este pabellón Atucha, que es un pabellón histórico de la terapia intensiva de nuestro hospital Vicente López y Planes, que hoy realmente está completamente funcional y en condiciones inmejorables para poder recibir no solamente a los vecinos del General Rodríguez, sino también a todos los vecinos de la región. Acá son 13 camas nuevas de terapia intensiva. Las directivas del hospital están, como lo han dicho, muy contentos y también sorprendidos porque el trabajo que se hizo fue muy rápido. El sistema de salud, el equipamiento, como ven, de última tecnología. Además tiene la calidad médica del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires y tiene obviamente todo nuestro respaldo y nuestro apoyo. En este momento poner en marcha la obra de recalimentación de la Ruta 7 es también una decisión que tiene que ver con la etapa, ¿no? Porque estamos en pandemia, pero sabemos que hay que generar actividad. Necesitamos que el Estado presente a través de la obra pública y muestre el liderazgo que tiene que tener el Estado en la recuperación. Ahora hay un gobierno que tiene un compromiso con lo que más necesitan, con sus derechos.